¡Muy buenas a todos amigos en Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, CarG2A Pay y además si compréis las skins con Treylo se guardará en vuestro inventario de la página por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos a darle caña. Hay una jugada que todo el mundo sabe que va a aparecer en este vídeo y que vamos a esperar un poquito ya que la tengo guardada. Vamos primero con un 1 vs 5 de Wozik. Es la única jugada que he visto evidentemente del vídeo. Vale, lleva 2 kills, lleva 3 kills. Muy gustoso. Wozik, ¿cómo va? Wozik sigue on points. Es muy, muy, muy bueno a pesar de que tiene una sensibilidad de criminal. Ahí tenemos al último clipazo de Wozik. Y ahora vamos a ver un 5K de simple. Ojo. Vamos a ver qué es lo que hace. Vale. Joder. Joder. Wow, el Stroud ha vuelto por lo que parece a Counter. No he dicho nada del clip porque es que me parece que se saca la polla, como siempre. Bueno, la tula. Ahora, ya tengo un vídeo desmonetizado. Ok. ¿Se ha hecho 4? O sea, yo creo que se pensaba que se iba a hacer a 3. Ya si le regalan uno, pues maravilloso. ¿Cuáles eran las posibilidades de que pasaran esto? Face it en level 9-10. Situación de 1 para 3. Ha cogido un scout. Se hace un colateral. El tercero ya sabe dónde está. Hostias, tú qué bueno. Hostias, es muy complicado lo que acaba de pasar. Es muy, muy difícil. Carrigan. Vamos a ver qué haces. Tiene uno cerca. No sé si le pueden... Hostias. Ahí está ahí, simple. Hemos visto caer. Muy bien. Bueno, pues nada. ¿Se hace Lace? Nada, le piden el defuse. Le piden el defuse. Están los dos muy, muy, muy tocados. Se lo va a hacer. Ahí lo tenemos. Le dice que holde el corte y que tiene Lace, pero nada, nada. El 4K. Gran, gran clipazo. Esto pasa una vez en la vida. Vamos a ver. Se hace el terrorista. No sé cuál es la situación. Uno para uno parece. Vale. Se pone a defusar. Va a lanzar la flash. Creo que es la primera vez en mi vida y lo juro, por Dios. Y fijaros si he visto el clip. Que veo que alguien mata con una flash haciendo un ninja defuse. Nunca volvieron a B. Vamos a ver. A ver, a ver. La verdad es que a mí también me cortaría el rollo. O sea, cuatro balas, cuatro cabezas. Ha fallado una al final, pero se ha hecho un pedazo de isla a la hostia. Y aquí no le he puesto la última jugada, así que soy buenardo. Vamos a ver. Seguramente la jugada del año y eso que estamos en abril. Pero esta jugada, con esta ronda, Heroic ganó la SL Pro League. Después además de un train brutal. A 12 vidas, un 1 para 3. Esto es una barbaridad. Esto es una puñetera barbaridad. Como Cadian carreó al equipo. Porque literalmente carreó al equipo. O sea, por ejemplo, Siro lo hizo con Gambit. Pero en este mapa no tuvo tanto acierto. Pero con este clipazo, chicos y chicas. O sea, hace una kill a cuchillo. A dos de vidas se hace un 1 para 3. Ahí le espotea. Y aquí, con esto, consiguen ganar la SL Pro League. Es muy heavy este clip. Es muy heavy. Y espero que reventéis el vídeo a like para que todo el mundo lo vea. ¡Uf! ¡Pobre chaval! Vamos a ver. Dejeis ya claro después de este clip. ¿Qué os puedo traer? Bueno, la verdad es que ha quedado bonito. No nos vamos a engañar. Ha quedado muy, muy bonito. Y último clip. Antes de pasar a la segunda sección. Amo el trick shooting. Vamos a ver. Bueno. Está bien. Está bien. Pero os lo he dicho. Después del clip de Cadian. ¿Qué os puedo comentar? En fin. Toca el turno de ir a la segunda sección. Turno de reírnos. Turno de pasar un buen rato. Ya yo creo que nos hemos desfogado con esos clipazos. Vamos a ver el primer clip que dice. Mid clip se cambia la mira en un torneo de 300.000 dólares. Vamos a ver qué mira se pone. Dice que no le puede dar a aplicar. ¿Qué hace? Dice los moderadores. Por favor, ayudadme. Creo que habrá pedido para que me cambien algo. Y le han puesto eso a mí. De que hijos de puta. Vamos a ver este clip. De Siro. Oh, le quiere dropear el AK. Qué bueno. Y claro, con la explosión. Qué bueno, Siro. Qué bueno. Esto no lo había visto. Aplauso, aplauso. Inteligencia. Siguiente clip. Nato accidentalmente hace un one way smoke. Vamos a verlo. Y encima ha hecho daño a su compañero. Esto es de lo que habló Dani. Que se puede hacer one way smokes. Simplemente tirando el humo a un compañero. Y aún sigue esto. Supongo que lo arreglarán en algún momento. Vale, dicen que Zai Wu está haciendo cosas malas. Pero bueno, Zai Wu. Están los calentadores de mano. No utilicen la tula. No sé, no han llegado a Vitality, supongo. Vale, siguiente clip. No tiene título. Vale, se hace a dos. Se ha hecho a dos. El premio que le da al juego es esa WP. Maravilloso. ¡Youtube clip! Con esto acabamos el vídeo de hoy. Siro y Cadian se dan Warband a la vez. Hoy he visto la repetición de los mapas. Ayer no pude. Y el tren lo tenía que ver. El tren lo tenía que ver. Se dan a la vez, chicos y chicas. Es que, fijaros, es que jugaron más de 50 rondas. Esa es una puñetera barbaridad. En fin, chicos y chicas. Todo depende de vosotros que este vídeo lo reviente de likes para que lo vea todo el mundo porque ha sido una semana con jugadas increíbles. Espero, corazón, que os haya gustado todos los clips. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!